1 Pedro capítulo 5 Apacientad la ley de Dios Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, que testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacientad la ley de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Saludaciones finales, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestandoos, y testificando, que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros, con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. 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 Amén.